Estás terminando Córdoba Buen vía, acá termina Córdoba Provincia de Catamarca Acá viene Asfalto, ¿viste? Sí No te vamos a hacer nada Yo sí, subo y la paso Bueno gente, este es el día 2 Donde, como dije, en el día 1 Estamos en busca de pinturas de los pueblos de Aguitas Acá en el sur de América En la zona de una provincia llamada Catamarca Son pinturas donde nos han comentado Que tienen formas Algunas de esas pinturas Tenían formas de astronauta o de algo así Pero realmente es un camino duro Difícilísimo Estamos en medio de la nada Bueno 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 Bueno, acá en medio de la nada hay unas casitas y hemos conseguido un guía, ¿no? ¿Qué dice? Sí, él nos va a acompañar. ¿Y acá por acá está el desvío? ¿Cómo? ¿Para acá está el desvío? Sí, es un camino que hizo hace 8 años, hizo una máquina, porque siempre era un sendero, era por medio del monte. Tenía que caminar nomás. Ajá, tenía que caminar en la topadora, hizo un camino. Ah, perfecto. ¿Vos decís que hay 7 kilómetros? Sí, 6, debe ser, 6, 7. ¿Cuál es el árbol de Cevil? ¿Por qué tú no lo comas más cosas, eh? Este es, no, este son. ¿Este? Sí. ¿Este? ¿Este de acá? ¿Este disparo largo? Este que está acá, o sea, el que está a la izquierda, es el quebracho. Ah, quebracho, sí, son quebracho. Sí, ves que está ahí enfrente, es el que... Ah, este casi como, casi como para arriba, digamos. Sí. Es el que usaba, para convalucirlo, es que lo hice. Sí, eso, lo hice bien. Bueno, Zuni, estamos por salir. Ya llegamos después de unos 20 kilómetros de camino difícil y 10, de muy difícil. Acá está Marco, que nos va a acompañar, que está... ¿En qué lugar estás, Marco, para buscarte, en caso que haga falta, que alguien quiera venir a ver? Desde Ancastia, y viene a ser como 9 kilómetros, hasta donde yo vivo, pueblo llamado Santa Gertrude. Cuando vean un servil, nos va a filmar. ¿Quieres hablar? Ya no, tenemos. ¿Este es el servil? Sí, este es el servil. Este es el servil. Son los famosos servil, que utilizaban los pueblos originarios para... Los yamanes, los brujos, para entrar en trance, porque tienen una... Tienen una composición alucinógena. Así que algunos miembros elegidos de los ailius, podían acceder a ellos. O sea, acá tienen unas vainas. Y con las semillas que tenía estos árboles, procedían a hacer una... Alguien tiene que decirme cómo hacían, pero... Para conectarse con otras leidades, en las que ellos creían. Y vamos a ver cuáles eran esas leidades. Así que acá estamos con Marcos, y vamos hacia esas cuevas, que ellos pintaron, y están rodeadas de servil. Ya vemos el servil y el quebracho. Aquí hay un nido de cuervos. ¿Un nido de cuervos? Sí. A ver... Esto es un palo borracho, que es un árbol con características así, redondas, y muy grandes. Que está seco. Y han descubierto un nido de cuervos. Acá está. No sé si se puede ver esos que están ahí. ¿Qué es? Ah, miren lo que es esto. ¿Qué hay? Hay pichones de cuervos. Y los vamos a afirmar porque tenemos estas herramientas. Exacto. Hola. Esto es un lujo, ¿eh? Bueno, esto es un lujo que nos damos de... Muy raro poder filmar pichones de cuervos. Están ahí en ese poste, que está seco. Así que todo un lujo. Marco lo descubrió con un amigo. Como un palo susto. ¿Viste el mismo árbol donde están los cuervos? Sí. Pero este va a estar abierto ahí. ¿Cómo le dicen ustedes? El borracho. Palo borracho. El borracho. ¿Viste las pubas que tiene? Fíjense las pubas que tiene acá. Allá va. El lugar es precioso y lejano. Muy lejano. Toda una aventura. Así que ahí vamos. Menos mal que está con Marco porque si no, nadie llega acá sin guía. Eso seguro. Me estaba contando que hay gente que se ha largado y que se ha perdido. Así que si alguien viene, les recomiendo que te busquen a esta gente para que los acompañe. Bien, vamos. Vamos a ver. Venga, la puba. Tenía un horno. Este es igual que estaba seco, que estaba el horno. La pichona. Fíjense la puba que tenemos. Ahí va. El lugar es precioso, y lejano. Bueno, nuestro guía Marcos, acá, nos está explicando que hay una gran cantidad de árboles autóctonos, unos llamados chulucas, están las... ¿Hay molles por acá Marcos? Sí, pero por esta parte no hay molles. Y esto, no sé cómo le dicen ustedes, pero nosotros le decimos Judas, a este tipo de árboles. No, acá le dicen ucle. Ah, ucle, ucle también le dice. ¿Y estos son? ¿Quebrachos estos no? Sí, quebrachos. ¿El colorado o el...? Este sí. El quebrado, durísima madera. Tremenda. Estos árboles pueden estar bajo el agua años, sin que les pase nada. Muchos los usan para hacer las casas, ¿no? Sí, para postes también se los postan por acá. Ah, claro. Para postes, para hacer... Sí. Sí, claro. Un árbol de muy buena madera. Sí. El árbol de muy buena madera. Escucharon las casas. Ya que hemos perdido la compañera acá. Toma. El árbol de muy buena madera. A esos árboles, aparte, de acá. A estos árboles, de acá, que están en su población, así. Sí. El árbol de muy buena madera. Mirá, mirá lo que hay allá. Eh... A esos le llaman allá en Córdoba, San Pedro. que hermoso que hermoso que hermoso acá hay como una un albero un pecho mirá acá hay como una ventana un alero y una aérea viejita marco está bien por acá mirá que hermoso que hermoso una ventana y la ventana la ventana da al al norte no al sur al sur acá se ven otros bolchones de granito y sin zoom empezamos a entrar en la zona más más importante donde podemos ver se empezará a ver construcciones líticas muy muy importantes que se 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 esto lo tenia encerrado con palos, con cuero, con barro mira esto es un morterito esto es un morterito si, acá tenes un pequeño mortero osea, certifica totalmente que vivieron acá aparte de esto, esto de acá, me parece que es natural, no? hermoso mira aquí, acá no se si, acá se distingue como una figura a ver, hay una pintura muy, muy ingresionada ve si has gastado ya hace muchos años no se si, arriba también de pintura blanca y acá de pintura roja no se si, vos la si, la tenes que correr así, yo la puedo filmar osea, se ve como, no se ve muy bien pero, es una figura bastante grande rara es una figura y acá han pintado los los pueblos originarios de acá de catamarca y allá tienen unas plantas sagradas y acá le dicen cardones y acá le dicen cardones esta planta también tiene será usada por de los tabanes y acá y acá todo el sistema tiene serintes y cardones, son dos plantas que hicimos utilizadas para niños muy especiales para manejar el poder que tienen estas plantas para poder conectarse con otros mundos, o con el inframundo o con otros altas espejos esto es el de Cevil, esto es planta de todo esto, esta también es, esta verde Cevil Marco, esta con el Cevil? Cevil, esta, esta verde y todo lo están por ahí osea, estamos rodeados de plantas de Cevil y allá, seguramente hay más, pero tenemos que seguir hacia lo que son las pinturas fíjense estas formas, no? de todas estas piedras y los cardos estamos en un lugar sagrado estamos en un lugar sagrado y vamos a ver si los diaguitas, los indígenas de acá o los aborígenes de acá pudieron documentar seres extraños que quizás sean seres extraterrestres como nos han dicho, nos han indicado mucha gente que ellos dejaron dibujados seres extraterrestres vamos a ver si esto es verdad, aunque les puedo asegurar que el lugar es realmente maravilloso y sagrado, hay plantas sagradas, extrañas bueno, finalmente vamos a entrar hemos hecho, hemos salido de casa hemos hecho muchísimos cientos de kilómetros en el auto en asfalto, en rutas hemos pasado salinas salinas enormes hemos caminado hemos andado en caminos tremendamente sinosos y tenemos que regresar y llegamos a este lugar estoy recontra emocionado, les puedo asegurar podemos observar una enorme piedra como en un sitio de ceremonias, un sitio sagrado fíjense clavar el tripo de acá cómo está no se sabe no se sabe mira qué es eso hay todo un playón de piedra que recorre todo el sitio en un tremendo lugar se nota una energía impresionante que brota en este lugar ya la veníamos sintiendo y donde esta etnia posiblemente haya dejado grabado estas pinturas hace cientos o miles de años y 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